líder háblame un poquito de historia cuál fue la primera mujer médico dominicana esa fue la primera mujer dominicana y él no y la primera enfermera y el primer viajero dominicano juan rodríguez de moca wow hubo un presidente mexicano que su mamá era de la vega tú no sabías presidente mexicano que su mamá era vegana el nombre el cual del nombre ok y una nieta de josé lúñez de cárceles cuando se fueron a venezuela allá nació pedro cárceles y una nieta de josé lúñez de cárceles fue la esposa de josé vicente gómez el dictador el dictador esa historia esa historia ya esos son esos son conocimientos que hay que conservarlo pero si yo tengo una discusión con el pájaro el hijo de él y le dijo te di todo al hijo de él al hijo de él te di todo poder militares dinero de posesiones todo y yo sé que cuando yo me muera tu eres más bomboso que militar y fue verdad es una sola cosa que los últimos cinco se lo entregaron a la hacienda maría se lo amarraron más de coco en la playa y ahí lo mató pero huaca rodríguez que huaca rodríguez espérate eso fue los tiempos de trujillo la calle que pasa por el huaca tejeda huaca tejeda le digo a rafael como lo tenía amarrado tú quieres saber coño que lo que es un hombre ven suerte cómo debe pasar ese modelo sí señor pero eso es historia eso es historia mira y que que usted sabe bueno que usted recuerda aquí de la vivencia de trujillo aquí en san cristóbal porque el trujillo era de aquí de san cristóbal él nació aquí en san cristóbal sí donde está la clínica la casa de celito garcía ahí nació el trujillo sí nació ahí en caserón de madera ahí se montó la primera escuela la mecanografía su primer empleo fue telegrafista a los 16 años y después se enganchó a la guardia después se enganchó a la guardia era un guardia muy destacado él empezó desde cero como recluta pero se destacó mucho en el ejército tú sabes que ningún ningún candidato que no tenga mentirón ladrón millonario y político no podía no puede ser presidente no puede pero eso era antes pero ya no 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 se lo digo yo en esas cuatro clasificaciones si falló con una no puede ser presidente pero es que ahora mismo cualquier gente que tenga cualquiera de esas debilidades de presidente hasta diputado y senador ahí viene la pregunta ¿por qué todos estos pendejos se dejaron hecha mierda toda la vida de Joaquín Balaguer? ¿por qué? que yo recuerdo cuando Balaguer dijo ni ese prieto ni el caco de ovejo ese aquí gobierno eso es refiriéndose a Peñagome y a Juanbo wow tremendo y se lo cumplió si si no lo dejó pasar ninguno de los dos el PLD ganó después que murió Juanbo y después que murió Balaguer ah bueno ganó ya en los últimos años de Balaguer ahora tu amigo dio dos partidos ¿cuáles? Juanbo uno que ellos mismos decían que al PRD no más otro día al PRD 82 años de fundado gobernaron 12 años y 7 meses ¿son perdedores o ganadores? yo diría que son perdedores ¿son perdedores? sí el PRI con 80 años no más gobernó 12 y se destruyó el mismo el PRI gobernó 74 años en México corrido 74 años corrido eso es ganador claro eso es así ¿y cuál es su nombre líder? José Mato José Mato ¿usted es historiador? bueno sí y no no porque tener tanto conocimiento José Mato de San Cristóbal no José Mato de Asua y oye aquí una cosa mejor mejor orador latinoamericano Peña Gómez político más malo que vive este país Peña Gómez ay no Peña Gómez con todo esto fue el presidente de la Internacional Socialista eran todos ladrones cuando salían huyendo venían a esconderse para acá José Mato de Asua un placer y te menciono para la otra entrevista muchas gracias José Mato de Asua Gracias.